Bueno, estamos con Sarita Santa Coloma, ella es una referente de la música coral en la Argentina, con una trayectoria de muchísimos años como directora, como organizadora de eventos relacionados con la música coral, y que, como casi todos nosotros, empezó muy jovencita como cantante de coros, proveniente de una familia donde no es la primera, evidentemente. Entonces decidimos entrevistarla porque en toda esa trayectoria ella integró el coro de la Escuela de Bellas Artes, Carlos Morel de Quilmes, que fue el semillero donde se gestó el conjunto vocal de Cámara de la Municipalidad. Así que, bueno, le damos la bienvenida a la comunidad del conjunto vocal de Cámara, y bueno, como inicialmente te vamos a preguntar un poquitito cómo fue ese acercamiento al coro de la Escuela Carlos Morel, que sabemos que fue cuando eras casi una niña. Sí, así es. Estaba haciendo iniciación musical, digamos, con Clidwin, o sea que toda mi, aparte del Conservatorio Nacional, que estaba estudiando para ingresar, todas mis primeras experiencias corales las tuve con Clidwin. O sea, él me estaba preparando. Y bueno, después de eso, mis padres empezaron a cantar en el coro. Entonces yo me moría de ganas de entrar, pero como era muy chica, no me dejaban. Y encima no me ayudaba la altura. Bueno, pasó un tiempo y, bueno, crecí un poquitito. Mamá me compró unos taquitos y me pusieron al lado de Aida Capra, mi compañera de sopranos, de cuerda. Bueno, y digamos que ahí empezó mi experiencia coral en serio, digamos. Sabemos que, bueno, tus padres, a los que ya acabamos de mencionar, ellos también venían de una historia con la música coral y que luego también, a partir de este acercamiento a Clidwin, formaron también un cuarteto. Me contaste en paralelo con el coro. Así es. Ellos tenían un cuarteto con, digamos, la primer mujer de Clidwin que se llamaba Aileen, ¿no? Bueno, y dieron conciertos por muchos lados, se reunían una vez por semana, y yo presenciaba algunos ensayos, ¿no? Claro, en tu casa debía ser una casa muy musical. Sí. También Clidwin dirigió el coro de la familia. Ajá. ¿No? Claro. Así que éramos muy amigos. Una pregunta. Vos me habías comentado que Clidwin a vos te llevó a partir del colegio. Él te conocía del colegio porque él dirigía en algunos colegios de Quilmes, ¿no? O tenía cátedra. ¿Vos qué recordás de esa época? Sí, pero, digamos, el contacto mío no fue a través del colegio, sino a través de la escuela de Carlos Morel. Ah, claro. Vos estabas ahí. Claro, claro. ¿Cómo era el coro en esas épocas? ¿Era un coro bastante numeroso? ¿Cómo era? ¿Cómo lo recordás? ¿El coro de niños o el coro de adultos? El coro de adultos. Bueno, podés contar de los dos. Aquí estamos. Los dos eran bastante numerosos. Ajá. El coro, digamos, de adultos era muy divertido. Porque hacíamos, primero hacíamos muy lindo repertorio, los arreglos de Clidwin también, y también por la gente que había. Por ejemplo, Héctor y Aida eran también muy amigos de mamá y papá, y, digamos, hicimos viajes juntos, fuimos a Entre Ríos, ya ni me acuerdo de qué otro lugar, y compartimos muchos momentos muy lindos. Vos fuiste al viaje, sabemos por otros integrantes que hemos contactado, que hicieron un viaje a Madryn, creo, con el coro. ¿Vos fuiste a ese viaje? No, no, no. A ese viaje no fui. Debe haber sido después. Claro. Me acuerdo que fuimos a, en un viaje a este que te digo, Entre Ríos, a dar, creo que dimos dos o tres conciertos, no me acuerdo muy bien, y pasó una cosa que me dio un apuro muy grande. Contalo, contalo. Resulta que Clidwin nos entrenaba en el coro de niños para sacar notas para esto, notas del diapasón y todo eso, ¿no? Resulta que Clidwin se quedó totalmente afónico. Entonces me dice, vos vas a dar la nota de todas las canciones. Yo le digo, ¿por qué? ¿Qué hice? Y bueno, todo el, eso me hizo transpirar las manos durante todo el concierto, y tuve que dar las notas de todas las canciones que cantamos. Bueno, algo, algo debía pispear Clidwin en vos que te confió esa tarea, me imagino. No sé, pero yo tenía un julepe bárbaro. Me puse la responsabilidad. Así que bueno, este... ¿Vos la llegaste a conocer a Liliana Canjano en el coro? No, yo la conocí después a Liliana. Sí, porque nos contaron que hubo como una camada que entró con ella más cerca de la época en que se formó después el CBC, el coro de la municipalidad. Claro, claro no. La conocí a ella después, digamos, y canté todos los arreglos de ella. Una chica amorosa, Liliana. Pero no estuve con ella como directora. Claro. A ver, a vos, digamos, ¿cómo sentís? Porque vos tenés una carrera muy larga como directora y como Corea Utani hablemos. ¿Cómo sentís que esa época te influyó en tu carrera posterior? Porque también te vamos a pedir, cosa que por ahí no estaba en el cuestionero, que cuentes un poquitito de tu carrera posterior, porque, digamos, hay gente que te conocía y hay gente que no, de los que van a escuchar, y que quisiéramos que cuentes un poquitito de tus coros y de tu carrera posterior. Porque es una carrera muy vasta y la verdad es que el conocer que tus orígenes corales fueron en este coro nos da el pie para hacerte esa pregunta, ¿no? Claro, bueno, digamos, a mí, yo estaba esperando siempre el día para ensayar. Estaba esperando que llegue el día para ir a ensayar al coro. Porque me encantaba. Y eso hizo que, bueno, eso influyó muchísimo. Porque me dieron ganas de seguir y, bueno, estudié Dirección Coral con Antonio Russo. Estudié, en fin, hice muchos cursos con distintos profesores. Bueno, después estudié Armonía con Gretzer, con Manolo Juárez. Bueno, con distintos profesores, ya ni me acuerdo. Hablando de eso, estuvimos hablando justamente a raíz del fallecimiento de Manolo Juárez, desde que estabas bastante consternada por ese tema el otro día, cuando hablamos primeramente. Sí, sí, sí. Un gran maestro, ¿no? Sí, sí, un gran maestro, una gran pérdida para todos. Y también, bueno, con Antonio Russo, estudié Dirección Coral con Néstor Andrenachi. Sí, este, en fin, hice varios cursos y cosas así. Y contá un poquito de tus coros, de los coros que formaste. Bueno, mi primer coro se llama Coral de Todos los Tiempos, ¿no? Este, y bueno, era un grupo muy numeroso, que después cuando llegó el momento que se casaron todos, y qué sé yo, es como que se hubiera dispersado, dejamos de cantar. Y ahora, hace cinco años, nos volvimos a juntar. Qué lindo. Sí, así que estamos haciendo también un repertorio muy lindo, muy vasto, de folclor latinoamericano, y también, digamos, cosas en inglés, en fin. Música académica, digamos. Sí, 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 sí. Vos con Cleovin Jones, posteriormente al coro, ¿tuviste algún tipo de acercamiento desde que él se fue al sur, o participaste de algún evento con él? ¿Tuviste algún contacto? Sí, tuve contacto cuando fui varias veces jurado en el Stedbot. Ajá. Pero no, digamos, no tenía demasiado contacto, salvo cuando iba a Madrid, ¿no? Digamos, a Madrid no, sino a Gaiman. Claro. Y también tuve contacto cuando hice algunos cursos en Puerto Madryn, que fui más o menos cuatro o cinco años, cuando venían directores de afuera. Ajá. No, por ejemplo, de Brasil, Marcos Leite, Werner Pfaff, algunos, digamos, algunos directores que venían, y bueno, hacíamos cursos, íbamos varios para allá. Vos también organizaste algunas cosas. Yo recuerdo haber participado un año de un curso que organizaste junto con Antonio Russo, de dirección en tu propio atelier, en tu estudio. Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, con Néstor Andernache tuvimos muchos cursos, de distintos tipos. Por ejemplo, de música colonial, o de música colonial argentina, o de música de compositores románticos, o, bueno, muchísimos. Claro, distintos géneros dentro de la música coral. ¿Qué reflexión te inspira este hecho de que el coro de la Municipalidad de Quilmes esté cumpliendo 50 años? Ya, como un coro hace muchos años, porque esto es data de los años 90, más o menos, como un coro profesional, rentado por la Municipalidad. ¿Qué te inspira? Me da una gran emoción, primero por la permanencia, ¿cierto? Que se haya mantenido, no creo que haya muchos coros que se hayan mantenido como el coro este, ¿no es cierto? Y después, bueno, me parece que están trabajando muy bien. Yo he ido a varios conciertos, a Quilmes, digamos, estaba el Tata. Uno de los miembros de nuestra comunidad también. Exactamente. Y, bueno, estaba Canepas, ¿no? Dando, como director. Canaves. Canaves, sí. No me acordaba bien el apellido. Y, bueno, me gustó mucho las cosas que estaban haciendo. Me parece que es un coro muy sólido. Sí, sí. El coro actual, digamos, está, bueno, por supuesto, como por la situación actual, no están ensayando en este momento, ¿no? Pero tendríamos intención del año que viene, el coro, de organizar como un festejo de estos 50 años, que esta vez no se puede hacer. Y te interesaría participar de algún evento que organice el coro, no sé, tendríamos que ver de qué manera, pero la idea es invitar a todos, la gente de la comunidad. Nosotros llamamos comunidad a esta página para incluir, de hecho, yo soy uno de ellos, incluir no solo a los actuales integrantes del coro, sino a todas las personas que participaron del coro, de alguna manera, directores invitados, en tu caso, una de las pioneras, si se puede llamar del coro, así que la idea es que... Te encantaría, me encantaría. Te encantaría, sí. Bueno, ya tenemos eso en cuenta, y además, pensá que la página nuestra está a disponibilidad para alguna participación que te interese, la idea es incluir no solo conciertos y datos sobre la historia del coro, sino también incluir en su momento talleres o cosas online, pero talleres y otro tipo de eventos que se puedan incluir. Así que, estás cordialmente invitada. Bueno, gracias. Te vamos a agradecer muchísimo la participación, te vamos a pedir, porque nosotros le pedimos esto a todos los nuevos integrantes de la comunidad que digan que son miembros de esta comunidad, así que te lo vamos a pedir como cierre de la nota, volviéndote a agradecer muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Me parece bárbaro lo que están haciendo. Bueno. Voy a divulgar bien todo esto. Bueno, muchas gracias, Sarita. Bueno, gracias. Un beso. Hasta luego. Hasta luego.